Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros al canal. Os voy a dar una buena noticia, señores. Espero que os guste. Nacho se queda en el Madrid una temporada más. Es bastante, por lo menos, buena noticia para mí, porque se está hablando un poco de a ver qué acaba pasando con él. Pero parece ser que no, que no es así, que no va a abandonar el Real Madrid, que a pesar del fichaje de Rüdiger y que él pueda ser, quién sabe, cuarto central, se va a seguir queriendo quedar en este equipo, como ha hecho toda su vida, sinceramente, desde Canterano. Aunque, bueno, cuarto central, a lo mejor, se acaba convirtiendo otra vez en tercero, porque Alaba pasa a ser lateral izquierdo. Es algo que no podemos descartar, repito, es algo que veremos al final que hace Ancelotti con esos tres centrales, pero cuidado con eso. Así que, la verdad, que bastante bien en ese sentido, que, bueno, que se va a quedar en el Real Madrid, que, bueno, parece ser que incluso podría quedarse toda su vida en el Real Madrid y convertirse en uno de esos jugadores que no abandona nunca su equipo. Así que, por lo menos para mí, tenerlo en el banquillo es una gran satisfacción por su nivel y su entrega, que la verdad es que es bastante bueno, no cobra mucho dinero para lo que da. Así que, creo que para una plantilla, un jugador así es bastante importante. Así que, para mí, bastante bien que se quede. Tenía ese miedo de que se pudiera ir con el fichaje de Rudiger, pero al final no es así. Así que, por lo menos para mí, es bastante buena noticia.